He pasado por la casa en que vivimos, que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya pena no es sentido, al mirar esos rincones ya sentí Yo creí que no era fácil olvidarte, muchas veces hasta me quise matar Pero ahora ya comprendo que es tan fácil, olvidar aquel querer después de amar En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan malo Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco, que aunque lo rieguen no brota Por eso negro te pudo, en mí ya no pienses más En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan malo Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco, que aunque lo rieguen no brota Por eso negro te pudo, en mí ya no pienses más Eres como un tronco seco, que aunque lo rieguen no brota Por eso negro te pudo, en mí ya no pienses más Suspiros que de mí salen y otros que de ti vendrán Suspiros que de mí salen y otros que de ti vendrán Se encuentran por el camino que de cosas se dirán Hay fuego lento, fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Hay fuego lento, fuego de amor encendido Fuego de amor encendido ¿Cómo se va llevando la arena en el río, la arena en el río? ¿Cómo se va llevando la arena en el río, la arena en el río? Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío Hay fuego lento, fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Hay fuego lento, fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Porque quieren darme celos, dije en mí siempre tus ojos Porque si miras los cielos, los cielos me dan enojo Hay fuego lento, fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Hay fuego lento, fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Como se va llevando la arena en el río, la arena en el río Como se va llevando la arena en el río, la arena en el río Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío Hay fuego lento, fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Una piedra tira a un cocotero Arriba mi maracaibo Una piedra tira a un cocotero Una piedra tira a un cocotero y enseguida un poquito callo Yo no sé qué pasó por mi alma Por beber de esa gota, tu luz se me hizo ese apago Y se se apago Una piedra tira a un cocotero Una piedra tira a un cocotero y enseguida un poquito callo Yo no sé qué pasó por mi alma Por beber de esa gota, tu luz se me hizo ese apago Y se se apago Coco, loco atracando, estás en que me abraza Coco, loco quemó un río y rato contigo se pasa Coco, loco yo contigo me hiciera un tolón Ay, coquito, coquito, coquito No hay nada en el mundo, no sé qué es tú Coco, loco atracando, estás en que me abraza Coco, loco que buen rato contigo se pasa Coco, loco yo contigo me hiciera un tolón Ay, coquito, coquito, coquito No hay nada en el mundo, no sé qué es tú Una piedra tira a un cocotero Una piedra tira a un cocotero y enseguida un poquito callo Yo no sé qué pasó por mi alma Por beber de esa gota, tu luz se me hizo ese apago Y se se apago Coco, loco atracando, estás en que me abraza Coco, loco quemó un rato contigo se pasa Coco, loco yo contigo me hiciera un tolón Ay, coquito, coquito, coquito No hay nada en el mundo, no sé qué es tú Coco, loco atracando, estás en que me abraza Coco, loco quemó un rato contigo se pasa Coco, loco loco yo contigo me hiciera un tolón Ay, coquito, coquito, coquito No hay nada en el mundo, no sé qué es tú No hay nada en el mundo, no sé qué es tú No hay nada en el mundo, no sé qué es tú No hay nada en el mundo, no sé qué es tú No hay nada en el mundo, no sé qué es tú No hay nada en el mundo, no sé qué es tú No hay nada en el mundo, no sé qué es tú Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis penas te marcaré en la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis penas te marcaré en la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis penas te marcaré en la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada